Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Jargo Asfera y a la review de esta caja Lo que estáis viendo aquí es la Cougar Gemini S Una caja en formato mid-tower que como estáis viendo lo más llamativo es su frontal con un botoncito el cual nos permite ir cambiando la iluminación Espera, no, perdón, es este de aquí y que nos permite cambiar la iluminación del frontal Esa iluminación es ARGB y en principio es compatible con los sistemas de ARGB de diferentes fabricantes y placas base Se puede conectar directamente o mediante el uso de la caja de Cougar que no viene incluida en esta caja, es una cajita de control Ahora bien, vamos a verla detalle a detalle porque es una caja que parece interesante y que tiene ciertas particularidades que me gustan mucho y otras que no tanto Vamos a empezar como siempre por el frontal Como estáis viendo y lo que os he dicho es una estética super chula lo que pasa es que es un panel completamente cerrado con rejilla aquí una rejilla que me parece que es insuficiente y en la parte de arriba pues tenemos un botón de encendido y apagado 3 USB 3.0, una pequeña iluminación del power, una del disco duro y un botón para cambiar la iluminación del frontal Es una caja, por cierto, sin reset No voy a hablar mucho más del frontal porque eso lo tocaremos después Cuando os explique que ventiladores puede montar esta caja Vamos por la parte de arriba En la parte de arriba tenemos un filtro magnético y podemos tener 3 ventiladores de 120 o 2 de 140 Exactamente lo mismo que en el frontal Mira, ya os lo he dicho así del tirón Luego por su lateral derecho nos encontramos un panel de cristal templado que voy a ir desmontando como siempre en Live Y cuidadito, aquí hay un adhesivo que lo dice bien claro Quitar el panel de cristal templado con la caja tumbada de lado Así que también podría hacer una cosa y es apagarla ya No pasa nada porque ya no tengo el sistema operativo en marcha Ya he hecho todas las pruebas de temperatura Y vamos a tumbarla para retirar ese panel de cristal templado Porque una de las cosas que nos dicen es que la tumbemos Y es que básicamente esta caja no tiene ningún tipo de soporte para el panel de cristal templado Es decir, tal como lo saquemos va a caer Lo que me gusta pues básicamente tiene gomas en los tornillos y gomas en los cancamitos de anclaje Como veis este cristal es bastante oscuro Voy a dejarlo por ahí y seguimos Bueno, una vez tenemos el panel completamente retirado Lo que podemos apreciar es que es una caja muy, muy abierta Si os fijáis es súper abierta Tenemos este embellecedor para fuente de alimentación Aquí un cuadrado donde podríamos poner un ventilador Y las dos unidades de 2,5 que entran aquí en estas cajitas Realmente puede incorporar más unidades de 2,5 Pero de momento nos quedamos con estas dos Y estos pequeños bahías que se pueden retirar Está bastante guay que las unidades estén aquí arriba Pero no me gusta porque hay un agujero atrás Y dificulta un poco que los cables estén correctos Es decir, cuesta un poco de meterlo Pero bueno, si os fijáis lo que os decía La caja está bastante bien por dentro Suficientes pasamuros Y esto que es una caja tan abierta Tiene una cosa buena Y es que aunque sí es una caja mid-tower Acepta placas base hasta de formato Extended ATX Algo que sin duda a algunos nos puede gustar A mí me gusta que las cajas tengan este formato Porque algunas placas son Extended ATX O las cajas son muy caras o cuestan de encontrar Vamos con la parte de argas Por su parte de argas nos encontramos Un hueco de ventilador de 12 cm Viene incluido en la caja La chapa del backplate de la placa base Luego tenemos aquí 7 ranuras de expansión Pero ojo, que volvemos a lo mismo Es una de esas cajas en las cuales tiene aquí una chapita metálica Que tenemos que retirar para poder acceder bien Y luego pues hace como embellecedor Y por último la fuente de ventilación en la parte de abajo Antes de retirar su tapa del otro lado Quiero enseñaros la parte de abajo Y esto me llama mucho la atención Es súper curioso Han incluido un filtro antipolvo Que es completo Es decir, de punta a punta Y que tenemos unos huecos con unos tornillos Donde dentro están las bahías de 3,5 cm Para que las podamos retirar Pero el filtro no le cuento mucho sentido Luego lo hablaremos Luego tenemos unas patas de plástico Con goma bastante gruesa Para evitar las vibraciones Que está bastante bien Y que aguanta bastante bien la caja Es decir, si la colocamos Se engancha bastante bien Por último vamos a retirar su tapa lateral Izquierda o derecha Depende de como lo miremos Miren con estos tornillitos Que no hace falta hacer nada más Podemos retirar tranquilamente Y aquí ya empieza lo interesante O no interesante de la caja La tapa no hay mucho que decir Esta es negra Por cierto, esta caja está en diferentes combinaciones de colores Y es, pues bueno Metal normalito Una vez la tenemos desmontada Lo que vemos es que Aquí atrás tenemos dos dedos Para guardar los cables Aunque yo no lo he hecho Tiene muchísimo espacio para los cables Eso os agradece Aquí abajo tenemos dos bahías De 3,5 cm Que como veis se pueden retirar Y en una de ellas Pues viene la típica cajita Con todos los accesorios Y demás Como veis Tiene muchísimo espacio Y aquí viene lo interesante Es que Toda la rejilla de abajo Está puesta así Y es que básicamente Lo que podemos hacer es Retirar esta bahía De 3,5 cm Para colocar aquí un ventilador Y si queremos Otro justo aquí Con lo que tendríamos Ventilación Desde abajo hacia arriba Por eso se filtra ahí abajo Pero Claro Si ponemos unidades de 3,5 cm Eso queda completamente inutilizado Por otro lado Las unidades de 2,5 cm Como os he enseñado antes Estas ranuritas Estas bahías Se pueden colocar también Aquí en la parte de atrás Se puede colocar Una aquí Incluso tenemos huecos aquí Donde podríamos colocar Directamente Las unidades de 2,5 cm Atornilladas Es decir Si tengo Mirad Ya está Disco duro Sobre el que estoy trabajando Lo podríamos colocar aquí Otro aquí Otro aquí Por lo cual Tendríamos hasta una capacidad De 5 unidades de 2,5 cm En esta caja Y 2 de 3,5 cm No está mal No está mal La verdad es que tiene Bastante capacidad Como veis también Muchísimos pasamuros Por si utilizamos Placas normales Hasta ATX O si utilizamos Extender ATX También huecos arriba Y suficientes pinzas Para coger los cables En cuanto a su ventilación Y aquí viene Mi conflicto Trae ya un ventilador De 12 cm En la parte trasera Como os he dicho Acepta 3 ventiladores De 120 cm En la parte superior O en el frontal O 2 de 140 cm Pero es que el problema No es este El problema Mi forma de ver Es que el frontal Casi no se puede desmontar No he sido capaz De desmontarlo Y si os fijáis En esta imagen Que os muestro Tiene completamente Toda la iluminación RGB ahí Por lo tanto Aunque pongamos ventiladores Realmente estarían Muy, muy ahogados Si ponemos radiadores De refrigeración líquida Que por cierto También soportaría Pues los de 360 cm Tanto en su frontal Como en la parte de arriba O los de 120 cm Que también podríamos poner En la parte de atrás Obtendríamos exactamente Lo mismo El frontal Estaría muy ahogado Y antes de daros Mi opinión Mejor Que veáis un poco El pandeo de la caja Y si os fijáis Es elevado Es decir Es una caja Que tiene bastante pandeo Básicamente Parte de su estructura Se basa En utilizar La tapa De este lado Y el panel De cristal templado Para que refuercen La estructura Pero de por sí Solo Como veis Es un chasis Que dobla bastante Doble remache En las esquinas Eso está bastante bien Metal 0,8 El metal es duro El metal es bueno Pero No han incluido Ningún tipo de L's De refuerzo En las esquinas Y eso hace Que se note Bastante pandeo Como es una caja Tan abierta Pues es algo normal Pero que se podría haber Corregido Unas pequeñas L's Internas De metal Para reforzar Las esquinas Y ahora Por último Os voy a dar Mi opinión Personal Acerca de esta caja Como veis Es una review Bastante rápida Pero la he podido probar En mis pruebas De rendimiento Han sido desastrosas Os lo voy a decir Claro En cuanto a la temperatura La tarjeta gráfica Me ha llegado Hasta los 90 grados Y el procesador Si vale Con el disipador De serie Que por lo general Ronda los 70 En algunas cajas Más calientes Está cerca de 80 Lo he tenido 84 grados Que ocurre Que esta caja Realmente El panel frontal Es tan cerrado Que no permite La ventilación Y está más pensada Para hacer una ventilación Ascendente O una ventilación Superior No sé Algún otro tipo Pero en las pruebas Ya digo De temperatura La verdad es que Es de las cajas Que puntuación Más baja me ha dado Supongo que es Por culpa de ese frontal Tan hiper cerrado Hemos visto Otros tipos de frontales En este canal Pero este Al dejar ese plástico Tan cerca del metal Realmente Es un ahogo Si que hay que decir Que jamás pongo Las pruebas de rendimiento Ni las comparo Con otras cajas Porque para ello Habría que ser justo Y ser justo Quiere decir Que tendría que utilizar El mismo ventilador Y el mismo número De ventiladores En todas las cajas Como eso no ocurre Porque cada caja Trae sus propios Ventiladores Unos son mejores Otros son peores Unos traen un ventilador Y el otro Pues hay otras cajas Que traen cinco Pues es muy difícil De comparar Pero ya digo Tal como viene la caja Mi recomendación Sería Otro ventilador En la parte frontal Sacando aire Seguramente con eso Ya bajaríamos muchísimo La temperatura Luego Con respecto al precio Esta caja Tiene un precio De unos 85 euros La verdad es que La he visto Más barata En algunos sitios Más cara en otros Por cierto Agradecer a la gente De Cougar y CoolMod Que nos la hayan enviado Para poder hacer el análisis Y considero que Esos 85 euros Es un precio Bastante elevado Para esta caja Bastante Si quizá el frontal Sea muy bonito Quizá esa estética RGB Guste mucho A alguna gente Pero Y que bueno Que tenga el Extended ATX Como soporte de formato Es algo buenísimo Eso me ha encantado Pero Considero que aún así Esta caja Más o menos Por lo que nos ofrece En general La calidad que tiene El acabado Debería estar Sobre unos 65 70 euros Máximo Así que la encuentro Un poco cara Y que más decir Chicos Yo creo que ya os lo he dicho Todo No es una caja Especialmente Que llame la atención Por nada en particular Excepto por esos Dos pequeños apuntes Que ya os he dicho Varias veces Extended ATX Y el frontal Que es bastante llamativo Con respecto a la ventilación Moderada Con respecto a las patas De abajo Moderada Los filtros antipolvo Pues están bien El ventilador trasero Está bien Pero ya digo Que por ese precio Pues podrían haber incluido Más ventiladores O la controladora Como en la otra caja De Cougar que vimos La Terminus Terminus era Os dejo un link Por aquí arriba La última caja que hice Por lo general Una caja Que yo encuentro Que si te gusta la estética Está bien Pero tienes que tener en cuenta Que es algo calentorra 80 euros Para mi es un precio Bueno 85 Es un precio Un poco elevado Por esta caja Y no hay mucho Más que decir El resto de especificaciones De la caja Están bien O sea Tienen un hueco Muy grande Para la fuente de alimentación Soporte para placas Base muy grandes Suficientes unidades De 2,5 Para lo que podemos Necesitar al día de hoy En ese aspecto Yo creo que cumple Perfectamente Pero no voy a extender Mucho más Chicos No hay nada más Que decir Yo creo que está todo dicho Así que nada Chicos Si os ha gustado este vídeo Sabéis que podéis apoyar Con un like Compartirlo en las redes sociales O por supuesto Suscribiros al canal Para más vídeos Esto ha sido todo Con esto me despido Y hasta el próximo vídeo Uy Y no olvidéis Que os dejo un link De la caja En la descripción del vídeo Por si queréis Echarle un ojo Al resto de especificaciones Por cierto Y si Esto no lo hago normalmente Recordar Que os lo he dicho Por desgracia No he podido Vincular el frontal A mi placa base Porque la placa base Que utilizo para pruebas No es ARGB Si no Pues podéis vincularlo Para que tengan Los mismos colores Dentro y fuera Ya está chicos Ahora sí Hasta el próximo vídeo